Música Ubicada en el Girón de la Unión, la Iglesia a la Merced, es también una de las iglesias principales del centro de Lima, rica en arquitectura y en diversas obras de arte religioso. Fray Miguel de Orenes, quien fundara en 1535 el convento mercedario de Lima, trajo la primera imagen de la Virgen de la Merced, que se veneró en esta ciudad. El padre Luis Vera, en sus memorias, 1637, señala que ya esta imagen obró estupendos milagros entre los conquistadores y los primeros pobladores de la ciudad. La primitiva ermita mercedaria, un oratorio pequeño y de pobres materiales, fue sustituida por el magnífico templo levantado durante el gobierno del Marqués de Montesclaros, 1608-1615, y que hasta hoy contemplamos, a pesar de la furia de los temblores y los saqueos de los piratas. En tiempos recientes, la Santa Sede ha elevado la Iglesia al rango de Basílica Menor. En su interior, alberga grandes joyas del arte y de la piedad cristiana, entre las que destacamos el Cristo de la Conquista, una conmovedora imagen de la Virgen Dolorosa con el título de Nuestra Señora de la Piedad, y una talla de Jesús Nazareno, protagonista del Viernes de Dolores, que en la actualidad salen en procesión por las calles de Lima anunciando la llegada de la Semana Santa. También podemos encontrar los restos mortales del Venerable Padre Urraca y su Venerada Cruz, forrada con los cientos de milagros y exvotos de plata que son reflejo de sus innumerables milagros, santidad convertida en devoción popular. Continuamos con Lima la única de Arturia Digitalis. ¡Gracias!